En los ejemplos previos para construir las tablas de la verdad, dijimos que jugaríamos con el lenguaje para facilitar la comprensión y la memorización de las tablas. Ahora te voy a decir que lo veas desde otro modo, que es el correcto. Supón que un amigo te dice cualquier frase. Por ejemplo, Tadeo dice la verdad y las pruebas indican que es inocente. ¿Tu amigo te está diciendo la verdad o te está engañando? ¿Es toda la frase verdad o solo una parte? No te fijes en lo que dice la frase, sino céntrate en si cada parte de la frase es verdad o mentira. Si mi amigo asegura que las pruebas indican que Tadeo es inocente, ¿esta frase es cierta o no? Conociendo la veracidad de cada parte, concluiremos si Tadeo realmente es inocente o no. Esto es muy interesante, pues la frase como tal es la variable que necesitamos para sacar la lógica. Analizando la frase vemos que hay un operador lógico y que separa dos frases con su sujeto y su verbo, que pueden ser verdad o no de manera independiente, por lo que las separamos en variables cada una de las frases. Una variable la ha llamado dice la verdad y la otra las pruebas indican su inocencia. Nótese que para seguir una buena programación, el nombre de las variables debería de ser el más corto posible. Aquí las escribo largas para que coincidan con las frases del ejemplo. La gracia de que las frases sean variables es que podemos asignarles el valor true para determinar si la frase es verdadera o false, si es mentira. En este ejemplo, la variable dice la verdad la he puesto como cierta, por lo que le asigno el valor true, y las variables las pruebas indican su inocencia la he puesto como mentira, por lo que le asigno el valor false. No importa tanto aquí si una variable es true o false, las inicializo para que sea un ejemplo funcional que puedes programar y probar. Lo que importa es programar una estructura lógica que nos dé el resultado correcto, que será el resultado lógico. Es decir, programaremos la fórmula que funcione y con independencia del valor de las variables. Como hay una Y separando las frases, necesitaremos utilizar el operador lógico AND para Python. Escribiendo la variable dice la verdad AND, las pruebas indican su inocencia, nos dará de resultado si es inocente con true o si no es inocente con false, que guardaré en la variable es inocente. Si ejecutamos el programa, veremos que la lógica es buena y si una de las dos variables es false, por la tabla de la verdad de AND tendremos que devolver false. En este caso, para nosotros, es que Tadeo no es inocente, pues el resultado ha sido false. En caso de que todas las variables sean verdad, por la tabla de la verdad de AND nos devolverá true. El resultado de true nos indica que Tadeo es inocente. Si te fijas, da igual que una variable sea true o false, lo que realmente nos importa, que para eso lo programamos, es que la lógica que hemos implementado sea la correcta. Igualmente, podemos hacer el ejemplo con la tabla de la disyunción, el OR, para concluir si Tadeo es bueno o no lo es. Si dona dinero o ayuda a la gente, cualquiera de las proposiciones o ambas son true, comprobaremos que da true, en caso contrario será false. Se concluirá en nuestra variable es bueno si true será verdad que Tadeo es bueno o false no será verdad que sea bueno.